Prepárate para el calor, ya sabes, ropa de algodón, hidratación, bajar persianas y un buen ventilador. ¿Alguna recomendación sobre esto último? Claro que sí, el ventilador de pie de Avitex VP Silent, uno de los que más están triunfando esta temporada. Se trata de un ventilador especialmente silencioso, con un consumo eléctrico muy bajo y que a la vez da un caudal de aire muy potente. Todo gracias a que su motor es de C, es decir, de corriente continua. Lo que llevado a tu día a día se traduce en un 70% de ahorro eléctrico respecto a los que funcionan con motores AC de corriente alterna. Y también en que prácticamente no hace ningún ruido cuando lo colocas en modo noche. Más motivos, cuenta con cuatro modos de funcionamiento, silencioso, normal, brisa y noche. Podrás regular la sensación de flujo de aire a través de su selector de 12 velocidades. El pie es regulable para darte una altura entre 1,17 y 1,37, tiene un temporizador de 12 horas, pantalla LED y además su montaje es muy sencillo. Solo necesitas un destornillador para apretar un único tornillo. El resto del ventilador se monta simplemente encajando las piezas con las manos. Es un ventilador eficiente, de calidad, de hecho su motor está preparado para funcionar muchas horas seguidas. Y al finalizar la temporada se desmonta y guarda porque te va a durar muchos años. En definitiva, lo tiene todo, potente, silencioso y con un consumo muy bajo. ¡Qué buen aliado!